¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Fakinterlander y bienvenidos seáis a este nuevo vídeo más en el canal de Pokémon Ultraluna Y sí chicos, ahora mismo estoy grabando, eh, pues justo el reto insular de aquí la señorita, pues, Nereida, ¿no? Creo que es, sí, ahí estamos, reto insular de Nereida Hola, mi nombre es Nereida, desempeño la labor de capitán en el lugar de la colina de Saltaagua Bien, así es, vengo a hacer tu prueba, que comience la prueba, la otra vez hacía una trampa, es distinto esta vez Objetivo principal consiste en llegar a hacer estos Pokémon, no mantener suspenses, se trata de llevar los Wishiwashi de la colina de Saltaagua corriente abajo para invocar al Pokémon dominante Por supuesto no te voy a obligar a hacerlo a nada, tengo un obsequio bastante fantástico que te vendrá y te será muy práctico Pues ya tengo la búsqueda montura de Lapras, bien, vale, pues seguimos Vale, ehm Eh va, eh, tienes los ojos brillando, vuelve a tu sitio Ojos No, ojos ¿Qué es esto? Dos cupones captura Supongo que será para aumentar probabilidades y tal Vale Llegamos aquí Vale, a ver que tengo que hacer Supongo que tendré que ir derrotando a los wishy-washys Para poder seguir haciéndolo y tal Vale, ahí está el wishy-washy Supongo que tendré que meterles un par de tuñas y tal Condiría bastante que capturase al menos uno de ellos Así que vamos a ver Está encajada Salta al agua Y vamos allá Y voy a cambiar a Pikachu a primer lugar Para no haber problemas Así que vamos allá Vamos allá Vale Vamos allá A ver por el wishy-washy Creo que lo puedo capturar, creo que puedo Creo que puedo, o sea que Vamos a ver No, no puedo capturarlo Cachis en la mar Pues rayo Vale, pues rayo Ahí vamos Vamos a ver Bien, pues listo No hay bad nivel 16 Ataque a la Vale, podemos mirar algo Pues igual A ver, que pega más Ataque a la, potencia 60 Tornado, potencia 40 Pues quitamos esto Y ya está Vale Eh Ok Vale Eh Wow Ha cambiado el color Ha cambiado el agua de color Vale Están llegando ya para el Pokémon dominante Sigue persiguiendo a los wishy-washy Es que así va bien Vale, al menos esta vez te dicen Que tienes que hacer Cuál es el cometido Vale Eh Vamos allá Wow Un Deep Deep Pider Deep Pider Con esto te daré una Quarinip Ah Vamos a ver Este lo puedo capturar No tampoco Vale, pues metemos un rayo Y ya está O sea que va a ser bastante fácil Con Pikachu La verdad Con Pikachu al mando Creo que este Totem Va a ser bastante fácil Cuando de normal no lo es Así que Mira Hemos tenido ventaja Con el Pikachu de evento y tal Y oye Lo vamos a poder hacer bastante bien Vale Eh Ok Pues vamos a seguir por aquí Nos bajamos Igual tengo que bajar a nado Ah, vale No mía Tengo que caer aquí Vale Listo Pillo esta Pokéball Que es un revivir Por cierto Y por aquí Puedo bajar La cuestita Vale Listo Vale Pues hemos llegado aquí Y ahora tengo que hacer Que baje ese punto De wishy-washy Y ese otro punto de ahí Una vez hecho eso Pues podré seguir hacia abajo Vale Pokémon Tura Vale Nadamos Y pillamos el punto De los wishy-washy Vale Wishy-washy salvaje Te corta el paso Vamos a ello chicos Pikachu Vale Sacamos Y le metemos Un buen rayaco Aquí al amigo Wishy-washy Que le vamos a meter Una buena tuña Bastante Pero bastante potente O sea Es que te lo juro Este totem Va a ser super easy Pasárselo además En el capítulo de hoy Porque no vas a tener Ni problemas Literalmente O sea Va a ser Coser y cantar Vale Ha empezado ya Hasta llover Vale Se van los wishy-washy Vale Le pegamos un avance A esto Y nos metemos aquí Y reventamos a este Pokémon De aquí ya Metemos otro rayaco Y ya está Arregladísimo O sea Va a haber cero problema En esto Defider Bien Y le vamos a meter Un rayaco De esos que asustan Así que Rayaco Oh Encima Como está el clima Del treno Luego va a afectar Mucho más Bien 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 O sea Encima Voy a estar mejorado Sabes Acoso Uy Cálmate Defider Encima te electrocutado Compañero Uy El acoso Cuidado Depider A pedir ayuda Uy Que perro En verdad No venga nadie Es Defider O sea Tengo que matar a dos El treno afectaba a dos No solo afectaba a uno Y rayo Más de lo mismo ¿Verdad? Si Voy a hacer un ataque rápido Que como Su mismo nombre Indica un ataque rápido Así que Ataque rápido Pum Listo Grave error Haberme dejado Vivo La verdad La verdad Vale Pikachu nivel 23 Vale Nada Conservamos movimientos antiguos Que tengo movimientos muy buenos Y picadura Vale A este Dufaider Le vamos a meter Trueno Directamente Por haberme molestado Así que Trueno Acá Dufaider Ahí va Colega Por molestarme Solo por haber esto Una vez Dufaider Adiós Tío 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 Criticazo En plan Bueno Encima le hemos metido Una dueña fuerte Encima Le reventamos la vida Vale Pues vamos a Aterrizar aquí Y seguimos Hacia abajo Vale Aquí hay un MD Rayo carga Ojo que eso me va a venir muy bien Para No se para quien en verdad Para Pikachu igual Vale Vamos a venir aquí Bien Vale Saltamos aquí Empezamos a bajar por aquí Y en nada chicos Llegamos a la prueba final Que es aquí Vale Una vez llegados a la prueba final Vendrá Nereida Nos explicará que tenemos que nadar Fíjate ahí a lo lejos Hay un punto gordísimo Así que Tengo que atacar al Pokémon dominante Y cargármelo Vale Pues fácil y sencillo Venga va El agua está encrespada Nos movemos a toda velocidad Pillamos el punto Y arranca animación de Wishiwasi Al cual voy a reventar Por cierto Y una vez lo reviente Tendremos otra prueba hecha Tendremos otra prueba hecha Ojo al dato Que viene Wishiwasi No es Wishiwasi Es una Es una No me esperaba este Pokémon aquí Me esperaba un Wishiwasi O sea que Sorprendido Si En verdad si Me esperaba un Wishiwasi Aumenta su velocidad Vale Pikachu Ahí vamos Boom Venga Pikachu Métele Cáscale un turrueno Que se le retiemblen Hasta los huesos del culo Ojo Que tiene La valla esta Que le para los ataques Pero o sea tú Que vas a aguantar un truenaco ¿Sabes? Venga Venga Ala Lo poco que le he quitado Burbuja Bueno Un ataque de tipo Bastante sencillo Cuidado Que aún nos revientan Cuidado ¿Sabes? Vale Dupider Voy a meterle Otra vez Trueno Aquarinix He visto que soy más rápido que él Así que Easy Venga va Vamos vamos Trueno Aquarinix Y a ver si lo aguantas ahora Porque antes ha salido La jodida valla Oh Lo ha aguantado Burbuja Vale Estamos en un problema Bastante grave ahora mismo Y dirás ¿Por qué bastante grave? Pues que bueno Porque Bueno pues Ahora mismo estoy frente A un Aquarinix Precisamente por eso Vale Estoy frente a un Aquarinix A ver Noivad Tu absorber Tiene que servir de algo Vale Así que absorber Venga va Absorber Raya Aurora Cuidado 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 Que no nos matará Madre mía Colega Pero Pero stop O sea Stop killing Pokémon O sea Flamiao Haz algo tío Algo ya me las buscaré Para reivir al Pikachu Y meterle un trono al otro Pero Tío Move Z De doble patada Al Aquarinix Tío Move Z Venga va Cuela el Move Z Sí Vale pues ya está Le hemos reventado O sea Lo tengo más claro Que el agua Estás tú que va a aguantar Con esa vida Un Move Z Estás tú Estás tú que lo va a aguantar No va a aguantarlo Pero vamos Ni loco Ni loco Ni loco 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 Y este Aquarinix Que es una Una mala bestia ¿O qué? Burbuja No aguanto Vale Señores Voy a sacar a Faita Voy a reivir a Pikachu Y si me matan a Faita Pues me la han matado Tío Hostia puta No me imaginaba yo Eso tan difícil Pikachu Uff Menudos problemas Nos acaba de dar esto Venga va Encima me quita la vida No puede ser Encima voy a tener que meterle otro trueno Ay dios Y no sé ni si le voy a matar Burbuja Nos mata Vale voy a sacar a Pikachu Chicos Le voy a meter un trueno A la Aquarinix Y ya está tío O sea Ese bicho tiene que morir Pero vamos Más claro que el agua Ahora Por dios De mi vida Como no cuele el trueno Por dios de mi vida Como no cuele el trueno Aquarinix Pikachu Confío en ti Por dios Trueno Vale menos mal Ya está Pum Ala ya está Aquarinix Dominante Reventado tío Wow Madre mía Diopider Burbuja No seas perro eh No seas perro No seas perro No seas perro Vale Trueno Ya por ti que va colega Maldito Diopider Fuera Apoyar a tu prima La del pueblo ¿Sabes? Fuera Wow Que no a tú Ya le hemos arreado En verdad Joder poca broma Scratch Nivel 18 Así queala Tu tu turururu Tu Pokémon dominante Ganado Tu ru ru Tu ru Tu ru 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 ru Vale, aquí tenemos Chicos, piedra, tetas, prueba Superada, nice Bro, vale Pero es la piedra zeta de tipo agua y no me sirve Literalmente de nada, o sea que Vale, tendrás que Formar la poste del hidroestall Vale Y también nos da una caña Vale Vale, me da buceo Ball también, gracias, muchas gracias Me das el pack inicial de pesca Eh, de verdad En verdad no, saca tus propias conclusiones Venga va, acompáñame a hacer otro Pokémon Que quiero curar a mis Pokés Porque están remuertos O sea, no muertos, remuertos Así que tendré que ir a Vale Vale, ok, vale Pues entramos aquí Voy a curar a todos mis Pokémon Porque están en la requeta mierda Por favor, curamelo a todos Bien Todos curaditos Así que bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado mucho Este nuevo vídeo de hoy O sea, os digo que Ostras Pues no ha estado nada mal Bueno, pues el capítulo de hoy Vamos a guardar partidita Y espero veros mañana con más Así que un saludo Y hasta la próxima Y adiós